Hace poco más de un año vio la luz un álbum que cambió la perspectiva que muchos tenían sobre la música electrónica y Jack Yu se convirtió en todo un fenómeno de masas. Para conmemorar este acto, el dúo de Dance, Skrillex y Diplo lanzaron el videoclip para la canción Mind, tema en el que podemos escuchar las vocales de Skrillex junto con Kai. Para los amantes de este dúo de electrónica es como una invitación a sus momentos más íntimos, ya que podemos verlos paseando por Machu Picchu o en el backstage del Madison Square Garden. Esperamos ver próximamente nuevos trabajos que tengan tanto éxito como su primera gran oda musical Where Are You Now en la que contaron con la colaboración de Justin Bieber. Este álbum ganó el premio Grammy al Mejor Álbum de Dance Electrónica y también la canción Where Are You Now ganó un Grammy a la Mejor Canción Dance en la 58ª entrega de los Grammy. Lo único que tienen que hacer entonces es darle click al link que se encuentra aquí abajo y van a poder ver el videoclip de Mind. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!